Vamos caminando sin rencor Vamos suplicando tu perdón Vamos resistiendo Buscando al hermano que partió Vamos empapados de verdad Pagando por nuestra libertad Vamos renaciendo Siempre habrá una historia que contar Este es el momento No habrá olvido, no habrá soledad Vendas que envuelven a los ojos De la libertad Lo único que queda es la memoria No perdamos más Nunca olvidaremos el dolor Armados con ideas y valor Sembraron con sangre esta tierra Y conviven con vos Ese es el momento Hoy seremos hijos del amor Vendas que envuelven a los ojos De la libertad Lo único que queda es la memoria No perdamos más Vendas que envuelven a los ojos De la libertad Lo único que queda es la memoria No perdamos más No perdamos más Vendas que envuelven a los ojos Lo único que queda es la memoria No perdamos más Vendas que envuelven a los ojos De la libertad Lo único que queda es la memoria No perdamos más No perdamos más No perdamos más